Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero y obviamente que Pierrot derrastra el ala a la colombina pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Eh! ¡Descorchamos otra luna! ¡Eh! ¡No te dije! ¡Ahí está la luna descorchada! ¡Déjate de joder! Esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡No me queda ninguna duda! ¡Carnavales eran los de antes! ¡Prendí la radio! ¡Ay! ¡La radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! ¡Los olores de mi amor! ¡Vamos con la apertura! ¡Dale! ¡Vamos con la apertura! Sabes que desparado llegó La oportunidad Me sigue alentando a no quedar Ansioso ya no voy a caer ¡Juntar! ¡Juntar! Queremos jugar Y divertirnos con nuestro talento Y hoy queremos brillar Y mostrarles desde que estamos hechos ¡Excelente! Y eso que no se vacunaron, ¿eh? ¡Qué cosa de loco! ¡Vamos con la generación post-COVID! ¡Dale! Y ahora sí quiero la palpita de todo el cabello ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Llegó Descarado! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Llegó Descarado! Para bailar, seguir cantando hasta mañana ¡Sufre la ciencia! Porque el humor le va ganando por colada ¡Eso, eso! ¡Dale, palma, 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 palma! ¡Y baila! ¡Llegó Descarado! ¡Eso! Noche es perfecta Para bailar, seguir cantando hasta mañana Noche es la ciencia Porque el humor le va ganando por colada Noche es perfecta Noche es perfecta Noche es perfecta ¡Llegó! ¿Cómo te llamás? Murci Murci Murci, qué? Murciélago ¿Vos quién sos? Otto ¿Oto qué? Otto Murciélago Ay, viene bien, un descanso Hoy me pasé dando vueltas ¿Vos también te guiás por GPS? Sí, Gordy, ya usas GPS ¿Y probaste viajar sin GPS? No No sabés lo que te perdés ¿Qué le pasa? ¿Qué murcielago que parezca un ventilador? Es que antes de dormir la vuelta se va a... Muy, pero muy buenas tardes y noches Bienvenidos a otro programa de Momocrónica ¿Cómo dice que le va, señora Leti? Muy bien, señor Matías ¿Por qué no me avisa? Y me prende la luz tarde No, no, yo la aprendí en un momento y empecé a hablar Así empezamos Usted tiene que estar atenta, avivada Pero yo estaba atenta No, atándose el pelo estaba Y bueno, me tengo que poner linda, ¿o no? ¿Para quién? ¿Para mí? ¿Ah? O para el que pasa a 10 y cuarto ¿Eh? Para el que pasa a 10 y cuarto Qué envidioso, qué envidios Qué envidios Qué envidios Bueno, pero no estamos solos Yo todavía no doy cámara, así que... No doyte cámara Arreglátenlo más bien Arreglátenlo más bien Arreglátenlo más bien Que yo todavía no doy cámara Te salvé la plata Da cámara ahora Ahora estoy Ahí estás Ahí estoy Estás perfecta Bueno ¿Con quién estamos, Leti? Estamos con el grupo Descarados Hoy vinieron un montón de chicas a visitarnos Y a contarnos cosas, ¿verdad? No, no, no Sí Sí Ella respondió sí ¿Cómo te llamás tú? Sol Sol Se ve que el director dijo que se callen todos Sí, no, el director esta Chicas pueden hablar El director que va afuera Quiero que sepan que pueden hablar Bueno, Sol Sol ¿Cuántos años tenés tú? Siete Siete años tiene ¿Y qué haces vos en el conjunto? Actúo y bailo Pero tenemos una gran artista acá Después, ¿a quién tenemos al lado? Priscila Priscila Bueno, bienvenida Priscila ¿Cuántos años, mi amor? Nueve Nueve años ¿Y qué haces tú en el conjunto? Bailo y actúo Son completísimas las chiquilinas Ya ¿A la otra compañera que tenemos ahí? Yo me llamo Paula Paula ¿Cuántos años, Paula? Nueve Nueve años, Paula ¿Qué haces en el conjunto? Actúo y bailo Muy bien ¿A la compañera al lado? Me llamo Martina Martina Unito el nombre Martina Me encanta ¿Cuántos años? Catorce Catorce años Grande La chica ¿Qué haces tú? Bailo, canto y actúo Guau, todo completo Después no vas a cantar ¿Tú? Guillermina Guillermina ¿Cuántos años? Quince Quince años ¿Y qué haces ahí? Canto y actúo Canto y actúo Tenemos dos cantantes A mí me encanta que canten Así que van a cantar ¿Tú? Soy Lucía Lucía Tengo doce años Sí Y canto Actúo y bailo Ahí está Tengo tres cantantes Hoy me van a cantar las tres Digo, ¿no? Algo Pero no me dice aquella No tenés que cantar Sí Acá no se va sin cantar Yo soy Iván Y robo la plata Ah Él es Iván Él es asistente de ¿Qué sos Iván tú? Asistente de actuación Asistente de actuación Ok Él no es de acá Es de allá Y ahí tenemos al señor director Que está escondido allá Que no quiere salir en cámara Pero Hola Salude Saluda la conseña Mati Está jugando el truco Tranquila, tranquila Está jugando el truco Vinieron mamis también a acompañar ¿Verdad? Allá anda una Otra Ella no es mami Pero ella ¿Quién es ella? La coordinadora, ¿no? Ella No, es mi tía Es tu tía Es la tía de ella La tía acompaña a todos lados, ¿verdad? Sí Está bien Me parece genial eso ¿Y quién más vino con ustedes? La mamá Y la mamá La mamá siempre está ¿Viste? Sí Sí Bueno, ¿qué hacen? ¿Qué van a hacer este año? ¿Están ensayando? Diez ¿Sí? Chicas, también ustedes pueden hablar Ella también va a hablar Ustedes también ¿Están ensayando? ¿Están haciendo algo nuevo? Algo que nunca hicimos Algo que nunca hicieron Mirá, ¿y pueden contar algo? Esa cosa que nunca hicieron No ¿Un poquito? No ¿Cómo se llama, Solcito, el espectáculo de este año? ¿Vos qué sabés? Bueno, no me acuerdo mucho Pero voy a intentar Voy a intentar Ok ¿Cómo se llama? La máquina del tiempo Muy bien La máquina del tiempo Mirá Qué bueno ¿Y cómo van con los ensayos? Bien ¿Bien? Bien ¿Se integró gente nueva al grupo? ¿Cómo lo están adaptando? Sí, se integró bastante gente nueva al grupo ¿Sí? Sí ¿Y siguen buscando a un gente? Sí, sigo buscando a gente todavía Para que se llene Para que se llene Y vayan muchos amigos y amigas nuevos, ¿verdad? Yes Me encanta Me encanta, ella es bilingüe Me encanta, me encanta, chicos Sí Mi hija tiene ocho años Pero no No está ni copada de ahí de bailar y cantar No Te da un poco de vergüenza A mí lo que me da vergüenza es cantar ¿En serio? Sí ¿Por qué? Porque me da vergüenza ¿Te da vergüenza? Está, pero actuar no te da vergüenza No, yo no Eso no No estamos preparadas todavía para cantar Pero para actuar Sí Sos fenómena ¿Viste? Ahí va Ella se siente muy segura actuando que cantando Me parece bien Y ya está en ensayar con el tema de las canciones nuevas Ya tienen todo visto, todo armado Cómo se están preparando para el Canario Luna Perfecto ¡No! Esta chica es increíble que acabo de irla Sí, sí, sí Chicas Sí No, es Vos viniste a hablar vos sola, ¿no? ¿Eh? Vos sos la única que lleva la posta vos O sea Vos sos la líder del grupo No, o sea Me gusta hablar Sí A veces no me da vergüenza No Está bien, está muy bien eso No tenés vergüenza ¿Y qué más? Y me gusta hablar Me gusta hablar Podemos traerla un día ¿Vos querés venir a trabajar con nosotros acá? No ¿No? No No, ella no quiere un rato Al director McDonald's ¿Nos debe? No sé cuánto ñoqui, Adrián Por favor La otra vez ¿Qué? Nos debía algo ¿Quién? A ver, ¿cómo es eso? Adrián ¿Qué les debía? La otra vez fuimos a, ¿cómo se dice? A esto, ¿cómo se dice? Al pará ¿Se te olvidó? Sí Vamos, vamos que vos podés No importa, se sigue, se sigue Se sigue Ahí, el festival Y dijo el que gane Se lleva a McDonald's Y no nos llevó Ah, no Esto es increíble Cuando un adulto promete las cosas a un niño, tienen que cumplirlas Es verdad Es verdad Así que no puede pasar más de que A mí me prometió el amigo invisible y no me lo trajo todavía, así que Pero te trajo, no sé qué trajo a la bolsa Porque no vino Es que no sé tampoco Comida ¿Comida? ¿Me trajo comida? Sí Hoy como Hoy como Hoy tenemos sol Hoy no hay pedido Bueno, tal Este, yo quiero hacer No trajeron para tomar No trajeron para tomar Bueno, tenemos agua Agua en la canilla ¿Y sí? Bueno, lo que hay Yo quiero saber si hay, este Alguien Hay alguna hermana, hermano que sean Que estén ahí Hay una hermana mía, pero sale en carnaval Ah, pero en carnaval mayor Sale en tambores, pero no le gusta el carnaval O sea, no le gusta O sea, ¿cómo se dice esto? No, le gustan los humoristas Sí, le gustan los tambores Le gustan los tambores No, le gusta actuar Muy bien Pero acá en el grupo ¿Hay hermanas, hermanos que vos conozcas? No ¿No? ¿Estás segura? No ¿Quiénes son hermanas? Ella, Lucía y Martina Lucía y Martina son hermanas ¿Vos eres hermana de quién sos? Martina ¿Cómo? Martina Martina ¿Cuál es Martina? Porque tú estás allá, Iba A ver Escuchame una cosa Escuchame una cosa ¿Qué? Yo trato de ser Yo trato de ser ¿Cómo no lo voy a querer? Claro Yo trato de ser director Técnico Yo trato de ser técnico Y profesional al mismo tiempo Estoy tratando Me estoy haciendo el gil Para que lo gurice O sea, entendé Y encima estoy a dos manos Con los micrófonos Dame, dame Dame un offside Por lo menos Cobrame un offside Gracias No, no, se cobran los offside acá ¿Verdad? Yo no me meto Porque no sé Está perfecto ¿Ves? Igual que yo Está bien Me parece bien ¿Hermanas? ¿Tenemos ¿Vos? ¿Tenés hermanos en el conjunto? Tengo No tengo hermanos en el conjunto Ah ¿Amigas? Sí ¿Muchas? No ¿Vos? No 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 Tenía un hermano Que estaba Pero se fue Ah Se fue Porque tiene mucho liceo Mucho liceo Está bien Y le complica ¿Cómo van con los estudios? De la escuela Liceo Aquella me dice Bien ¿Lu? Bien ¿Acá? Bien Bien Degamos el carnet Excelente ¿Y cómo hacen con el tema de los estudios? Las que van al liceo Con el tema de los ensayos Le ponen regla al director Y dicen Hasta que no me traigan las notas altas No hay nada Bueno, ahora no Pero Pero Ya lo dijo la otra vez Que les iba a empezar a pedir notas Muy bien Las que están en el liceo Levanten la mano por favor Son dos Bien ¿Cuántas bajas trajiste este semestre? Creo que Tres Bien ¿Por acá? Le tocó el corazón Sí, sí Tres No hay nada Son tres Yo venía ¿Tres a cuatro? ¿Martina? ¿Cuatro ¿Cuatro? Estamos en el borde del abismo Ahí ya me bajaban Y todas las otras que van a la escuela ¿Cómo trajeron el...? ¿Ahora se dan carnets por semestre o por todos los meses como antes? No, por cada dos meses ¿Por cada dos meses? Yo sé que sí Mirá Es que ya me hace río fácil A ver Solcito ¿Cómo trajiste el carnet este trimestre? ¿Bien? Muy bueno ¿Cómo? Muy bueno Muy bueno A ver a Priscila Pasale el micrófono Ahí está Un poquito peor O sea Bueno Bueno regular No, bueno Bueno, nada más Y Ahí está Paula Paula, Paula Bien A Paula bien ¿Bien? Bien, bueno Sobresaliente Sote Sote Bien, está Bien No sé No sé Lucía ¿Cómo la doy? Bien Bien también ¿Te das cuenta que estamos al horno, no? Director apriete las calvijas de las niñas Porque No Para hacer todo O sea Actuar y cantar Es muy importante primero estudiar 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 Porque si estudiamos A mí no me gusta saltar a la escuela Porque Porque es muy lindo ir a la escuela Es hermoso Pero mi abuela a veces Le duele la cabeza Le duele la presión Entonces no voy La culpa de la abuela La culpa de la abuela La abuela dijo que no la lleva a la escuela No, está bien Ya sé No dije que no la llevara a la escuela Se siente mal de ella A veces se siente mal Entonces me falta la escuela Y también llueve Entonces no voy El día de hoy llueve Que usted nos retrapó De la abuela Están 5 mil manos Y está en todo ¿Qué es eso? La coordinadora Dice Yo no olio Ya lo sé Si no sale en cámara Ni nada Pero ahora después Si le haces buscables Entra la coordinadora El director Con todo Puedo pasar a ser técnico Y ellos ya son mayores Con más razón ¿Vieron lo que dijo la niña? Pero puede venir candela Puede venir candela Sí Me encanta Perfecto Y escúcheme Ni con el tema de vestuario Y todo eso Porque yo por ejemplo Es mi primera vez Que voy a ver en el Canario Luna A todos los conjuntos De promesa pasada ¿Usan vestuario O no usan vestuario? Sí Esa es la que nos ayuda A ver si queda la ropa bien Sí ¿Y qué más? Y si queda La ropa perfecta Y los colores Y los colores Muy importante La gama de colores Me encanta Nos está salvando la plata Solcito De tal manera Que no tiene Vamos arriba Sí, no No, pará Hay gente Soy la única que habla Por eso Soy la única que habla Yo voy a preguntar A Adrián El director ¿Son así Hablan tanto En los ensayos? ¿Son así? Actúan Actúan El que actúa Siempre es tranquilo Pregúntale Pregúntale Lucía Lucía ¿Luz? ¿Algo que quieras acotar? No ¿Luz no quiere hablar? ¿Luz no quiere hablar? Está bien Está bien Está bien Es algo permitido Está bien Yo por ejemplo Lucía ¿Vos es la primera vez Que haces este tipo de cosas? ¿Carnaval? ¿La primera vez que haces en carnaval? No ¿No? ¿En dónde saliste antes? En Cachirulos Bien En Cachirulos salí cuatro años Ok Yo voy a hacer una cosa A mí que me perdone Matías Es mucho más cómoda así Porque no tengo que estar todo el tiempo pasando de cosas de un lado para el otro ¿En dónde saliste? Perdón En Cachirulos ¿Cuántos años estuviste en Cachirulos? Cuatro años Cuatro años Perfecto María Guillermina Vos tenés acá el coso Por ende yo no lo puedo pasar ¿Usted hizo carnaval antes? O sea yo empecé a hacer carnaval en el 2020 Pero justo se suspendió Ustedes de nada Nada El primer año El primer año Ese Se suspendió todo Todos están con el primer año Y ahí salieron ¿Tú? No Ya hice ¿Ya hiciste? ¿En dónde? Despertares Pero no llegué a salir Porten Y Cachirulos En Cachirulos también Ahí Yo nunca salí en T En teatro Va a ser la primera vez Ah mi amor Una experiencia divina Priscila usted hizo Todos 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 Crónica Es la primera vez Pri también ¿Y Solcito usted hizo carnaval antes? Sí ¿Estuviste? Sí Estoy en la misma cosa Ok O sea Estoy en la misma Es que nunca fui a otro A otro ¿Estás en el mismo conjunto Desde que estás ahí? En el mismo siempre ¿Y cómo viven esta experiencia Del carnaval? Subirse al escenario Brindarle un gran espectáculo Al público Porque ustedes son unas actrices Actrices y cantantes O sea A mí me da vergüenza A veces cuando está toda la gente Sí Y me mira Entonces miro para el otro lado Como diciendo No, acá no hay nada Ah O sea Vos Como directamente Como se dice en el teatro Bloqueamos la cuarta pared O sea Es la cuarta pared Y no hay nadie Estoy actuando Y está ¿No? Como un ensayo Como un ensayo Muy bien Pero no sé Tengo que equivocar Porque si no hay Ahí estamos en el horno ¿No? Estamos en el horno Sí, con razón Ahí estamos en el horno Pero vamos Al horno con frita Con pa Con top Y tú Que es tu primera vez Que ahora te vas a subir ¿Qué sentís? Alegría Y emoción Y emoción ¿Y tú Pri? Miedo Miedo Tiene miedo Es normal eso Es normal Eso a todo el mundo le pasa Y ustedes chicas O sea Vos Es tu primer año Fue Quien dice el año pasado Este año En enero Y vivir esa experiencia nueva Como es la primera vez Porque anteriormente No estuviste en un conjunto ¿No? Sí, llegué a estar en un conjunto Y solo llegamos a subir al Canario Pero al teatro Al teatro no llegamos Teatro no Y bueno, nada Un poquito de nervios De nervios Esos nervios siempre están Pero son nervios buenos Porque uno los puede controlar Es el adrenalina Más nervios Serían más adrenalina De Queremos salir Y mostrar ¿Y cómo se sienten esos Después Todo el mundo Los va a saludar Y Aplausos Besos Fotos Que es lo más maravilloso ¿Verdad? ¿Cómo se siente? ¿A quién no le gustan Que lo aplaudan Después de que salen? O sea No que lo aplaudan Porque aplaudir Y aplaudir Y todo el mundo Pero No Ya levantó la manita La primera vergüenza Yo también ¿Verdad? ¿Cómo es eso? Me da miedo Me da Me da Me da Me da Me da No te gusta O sea Vos te bajás del teatro Y salís corriendo Sí Lucía vos sos igual Por lo que veo ¿No? A veces A veces Pero ¿Qué es lo que Hay algo que te guste más O sea Además de actuar Cantar y bailar O actuar y bailar O actuar bailar Todo junto Hay algo que te guste más Además de O sea Cuando bajás Tanto sea del Canario Luna O del teatro Que te gusta Que te reconozcan Che Mirá Que lindo espectáculo Que hiciste Y eso Obviamente que sí Sí Y las fotos Y las fotos y todo eso Sí También Son muy social Y estás abierta A que te puedan sacar fotos No como ella Ni como esta que está acá atrás Ahí está Tosti ¿Qué más le iba a decir Chicas? ¿Están haciendo algún festival? ¿O alguna venta de algo? Por el tema de El sol no sabe Estamos haciendo venta de pizzas Cada tanto Y ahora Un sorteo Hicimos unas rifas Sí Un excelente premio Para mi gusto Y voy a ir a ¿Qué están sorteando? ¿Qué están sorteando? Estamos sorteando Una picada Dos kilos de asado Un kilo de chorizos Un pollo Dos latas de cerveza Y una Coca-Cola Esperá, esperá Yo voy a denunciar algo Yo voy a denunciar algo públicamente Yo no lo puedo creer Que nunca me enteré de esto Claro Yo voy a denunciar dos cosas Nunca nos enteramos De esto Y el señor director Nunca nos ofreció número ¿No? Hay rifas Hay rifas Ah Mirá Bien pegado Y acá que Charmina Queriendo Sí, sí, sí Dale, dale Compren, compren Compren, compren Y el tema De los ensayos Con los padres ¿Cómo es la cuestión? O sea ¿Los padres van a verlos? ¿Los padres son los que Les orientan con el tema Del espectáculo? ¿Tienen personas a cargo? Mirá Para vos Ya tengo una rifa Esto es muy raro Rápido, viste Esto haces así ¿Qué número agarraste aparte? El 13 0 o 13 Es mío La desgracia Es de ella La desgracia Perfecto La desgracia es el 17 Papá ¿Eh? Tengo Estamos al aire Señora ¿Quiere hablar? ¿Quiere hablar? ¿Quiere cubrucho? ¿Quiere cubrucho? Bueno, entonces Mantengámonos dentro De la Bueno, ok Y chiquilinas Ustedes con los técnicos ¿Quiénes son los técnicos suyos? Los técnicos me refiero A quién A quién está a cargo De tanto De canto De la actuación ¿Quién se encarga de la actuación? Bien, de una Iván se encarga de la actuación Muy bien Bien ¿Quién se encarga de canto? Lucía Camila Camila Camila, muy bien ¿Y quién se encarga De la otra parte Que sería coreografía? Paula ¿Cómo sabías Que te iba a preguntar a vos? Creo que era Michelle Porque a veces me confundo Es Michelle, ¿no? Es Michelle Muy bien Y de coordinación Martina ¿Quién se encarga? Ay, Martín Le tocó Cecilia Cecilia Muy bien Cecilia está ahí atrás Yo veo una mano Yo veo una mano Nada más Y como que se asoma Y como que Oli Estoy acá ¿Y cómo? ¿Está tan bien? ¿Más bien que digan que sí? ¿Está tan bien? ¿Está todo bien? ¿Les gusta el trato? ¿Se divierten en los ensayos? ¿Sí? ¿No te divertís? Acá me dice que la coordinadora Le da tortas fritas Y todo esa mano, ¿no? ¿Son todos muy buenos? Sí, tortas fritas Dice que la coordinadora Cuando van a ensayar Le da tortas fritas Y esa mano, ¿no? Yo voy a ir a ensayar también Voy a ir a comer No, Leti El último año Que arranaba el tuyo Salían los clappers Y si le piden Hace una torta divina Ay, me muero Ay, como que tengan ahí atrás Hace unas tortas divinas Así que no... Levanta la mano Estoy preguntando Levanta la mano Si quiere peñarón No sé No sé porque acá Las tortas nunca vinieron Pará, pará, pará Levanta la mano El que viene nacional Yo Yo Somos más Escuchame, dos cosas ¿Qué querés? Aquel de Uruguay Montevideo no existe Dos cosas Una Las tortas nunca llegaron Pero yo soy diabética Igual no importa Las tortas nunca llegaron Y el día de los fallos Me dijeron Mañana tenés torta El día de los fallos Fue 11 de enero, ¿no? Un montón Te estamos esperando No me vas a acordar De ese día, por favor El día de los fallos Yo sé que ustedes Esperan Yo todavía Te estoy esperando ¿Vos estabas en tu casa Durmiendo? No, estaba en mi casa Estaba en mi casa Sí, vamos a ponerle A Iván que estaba en mi casa El único que le tocó Trabajar a él Que se joda Yo trabajé de 10 meses Después fui Comieron ¿Qué hicieron El día de fallos? ¿Te acordás? No fui yo No fue eso ¿No fuiste solcito? Para mí es algo divertido ¿Quién estuvo El día de fallos? ¿Alguien del conjunto Estuvo el día de fallos? ¡Cande! ¡Candela! Venía acá Ella estuvo En el día de fallos ¿Qué pasó en el día de fallos? Porque vos estuviste Sí, comimos Y comimos Y bailamos Y nada más Lo único que hicimos Ah, el último de fallos Era cuando Íbamos a ganar Sí, mi amor Sí, pero no Ah Pretérito imperfecto pasado Claro Me encanta Ya, pero este año Le vamos a dar con todos Para Demostrar que son El mejor espectáculo O sea, el teatro Le vamos a dar con todos ¿A quién se parece? Y una que se fue Por el liceo Yo me arreglé la pata Y me caí Ay, no Pero me levanté Pero entonces ¿En el teatro fue eso? Sí Pero me levanté Y me seguí Ah, pero nadie se enteró No Eso es una profesional Creo que no Es una gran profesional Una gran actriz Va a decir Me caí pero nadie me vio La función debe continuar Sí ¿Algún También a alguno de ustedes Le ha pasado Algún imperfecto Que diga Es a mí Que me tiene que pasar esto Los que salieron antes En carnaval A vos, Lucía Salud 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 Algo que te dio vergüenza No en el ensayo Porque en el ensayo Se corrige Pero algo que te haya pasado Ahí en el momento Justo arriba del teatro O en el canario de Luna En el canario Me había olvidado la letra Y me quedé parada ahí Y pasó Se rieron igual Era parte del espectáculo Vos Yo miré para acá Y dije Para acá no Martina ¿A vos te ha pasado Algún blooper O algo? Sí Uno de los primeros años Que salía Que actuaba por primera vez Tenía que cerrar Lo último Cerrá el telón Y tenía que llegar A bailar más despedida Y me puse muy nerviosa Y como que estaba Poniendo el traje de la despedida Dejé el cinto Dejé los zapatos Salía descalza Me fui a mitad de tu Y saliste a bailar Como así Como si nada ¿Quién más había hecho? Yo ya me olvidé Las cosas Son 10 minutos Y me olvido Estoy como que Yo en la escuela Me pasó algo En la escuela A ver, contame Iba derecho para la escalera Ajá Y me caí ¿Bajando o subiendo? Bajando Ok O sea, iba caminando Y no me agarré de él De la baranda No me agarré Entonces Me caí ¿Cómo se dice esto? Caíste Te pegaste Me pegué Pero me quedó Un chicho pelo Pero no Se cubre con el Con el pelo Y está No Fue en la pierna Ah, fue en la pierna Fue en la pierna Nada que Está bien Alguien más le pasó algo En el Pero ya que estamos Porque así se van Forjando los actores Y las actrices Alguien más le pasó Algo raro Raro no Algo gracioso Priscila En la escuela A ver Priscila Priscila primero Que Estábamos Teníamos que bailar Algo de los payasos Ahí todo Estaba Payaso Una amiga Me agarró algo mío Y salí correteando Por todo ese lugar Por una amiga Que se me cayó Como la botella Mi amiga la agarró Y la salí correteando Por todo el teatro De la escuela Au Son cosas En la actrices A mí me pasó algo igualito Casi igualito A lo de Sol Que un día Estaba subiendo A la escalera Me mareé Y casi me caigo Para atrás Subiendo Oh Y no No te caíste No Me mareé Pero Pero Me agarré la veranda Y casi me caigo Y pero está Está todo Quedó todo En su lugar ¿Te pasó algo más En la escuela? Pará Primero nada Que quiero saber Martina Ella odia Odia el momento Cuando yo le digo el nombre Y le acerco al micrófono Lo odia ¿A vos te pasa algo gracioso En estas meses? Algo en la escuela Que quieras recordar En el liceo Bueno Pero está Liceo Escuela No es lo mismo Es una etapa De que uno Cuando es adolescente Lo que pasa es No Yo lo entiendo Porque viste que allá Cruzando el charco El liceo y la escuela Son todos los mismos Tenemos hasta décimo grado Así que imaginate Claro Acá no Es como una etapa Que uno marca Tienen hasta décimo grado Y la economía Después no le anda ¿No? No tiene nada Estamos carnal de las promesas Por favor Dios mío ¿Qué le vas a preguntar Martina? Porque yo ya me perdí Que si le había pasado algo Ah En el liceo Algún blooper en el liceo Escuela Liceo Lo que quieres contar De que a 15 años Traba algo Lo que sea ¿Cómo tu madre Se conoce con tu padre? ¿No te pasó En el liceo? ¿Te pasó algo malo? Algo raro Un blooper Algo Que te quede Ah Hoy Hoy Reciente Abrí un paquete De quesitos Se cambiaron todos Los quesitos Y quedaron todas las migas Las recorté Me las comí Me quedaron todos Los lice amarillos Suele suceder A mí en las manos ¿A vos en las manos? María Guillermina Acérquese el micrófono Por favor En carnaval No en carnaval Porque A ella la conozco De De otro lado ¿De dónde los conocemos? Sí Ah, bueno Ahí está ¿Quién es Poti? Estuvo Poti con nosotros ¿Verdad? Matías, Leticia Sí, estuvo con nosotros Nos cantó unas Lindas canciones Estuvo contando Su trayectoria Y su trabajo En el carnaval mayor Que dijo que no va a salir más Y tuvo una Nueva propuesta Y ahora salen Clementinos ¿Sabes, no? ¿Verdad? Sí, sí ¿Vos en el carnaval mayor? ¿Vos vas a salir en carnaval mayor? Sí Yo ¿Vos en el carnaval mayor? Ah, la amo Perfecto Escuchame, vos cuando salgas con los muchachos ¿Yo puedo salir contigo? Bueno, o sea No, no me gusta ¿No te gusta? No te gusta Lo que quiero es salir En la mitad de Michelle ¿Dónde salió? ¿Quién? En los momos En los momos sapiens En los momos sapiens Ah, es muy lindo Me encanta el momo sapiens ¿Vos en los humoristas o en los parodistas? Las dos cosas Las dos cosas Bien Si vos tuvieras que elegir entre descarados y momos sapiens ¿Con quién te quedarías? Las dos cosas Si tuvieras que salir en uno solo ¿Con cuál te quedarías? Tengo que ir checando Las dos cosas Las dos cosas Ahí más o menos Como más o menos Un 70% Sí Un 70% Van caminando Van caminando la cosa ¿Y qué les gustó más De lo del año pasado? De lo que actuaron Lo que hicieron ¿Alguna escena de que les haya gustado más? ¿Alguna canción que recuerden Que digan Es mi favorita? Exactamente Solcito fue la única Que quedó del año pasado La única Después son todas nuevas Después son todas Son todos Somos todos nuevos No me quise salir No te quisiste salir Y así te vas a quedar de aquí Hasta que termine el carnaval Eso depende del director Hasta que tenga 18 años Eso depende del director Hasta los 18 me parece muy bien Y después vamos a carnaval mayor ¿Verdad? Y ahí vas para los momos sapiens Yo me voy a poner remera Y voy a poner soy tu fan Y te sigo a todos lados Va a ser la loca Leti Está ahí gritándome El director de arriba ¿Qué? Sí Y A ver ¿Qué otra cosa? Estoy tratando de Vamos a una breve pausa Mientras tanto Mientras Iván piensa Vamos a una breve pausa Y ya volvemos con más momos crónicas ¿Qué pasa? Vienen las vacunas Ay, entonces yo no tengo problema ¿Por? Porque para mí No hay vacuna ¿Por? ¿Por? Maldita No te puedo creer No me podés decir esto en este momento No estoy preparada ¿Cuándo pasó? Tantos días Y ahora me lo venís a decir ¿Qué pasa doctora? No sé cómo decirlo Dígalo doctora Subió el peaje Doctora, por favor Pensé que se suspendía el carnaval otra vez Mi amor ¿Por qué te casaste conmigo? Porque sos muy gracioso Ah, yo pensaba que por lindo ¿Ves que sos gracioso? Aparte ¿A qué hora llegaste a la señora casa? 12 menos 5 Mentira Llegaste a las 7 Por eso 12 menos 5 Amor Cierto señorita Estoy buscando a mi bebé Bueno pues Dígame el nombre de su bebé Yoleno ¿Y dónde ha sacado ese nombre? De los Beatles Doctora Acá estoy, acá estoy El hijo del paciente De la sala 3 Pregunta si su papá Va a perder el ojo ¡Vacuna! Ah, que se quede tranquilo Que lo tengo yo en esta bolsita Tía, la escuela me llaman despistada Nena, yo no soy tu tía Bueno, ya están por llegar las vacunas Mamá, ¿vos hoy con mis amigos hoy? No Ojos que no ven corazón Que no siente Pero mamá, ese refrán no va Tú tampoco Doctora Nadie me hace caso, ¿sabés? Que pase el siguiente Bueno, chao Doctora Cierro los ojos Y veo campos de amapolas Esos son delirios No, son amapolas No se haga graciosa Vamos a hacer una pregunta ¿De tórax? No, de mármol Llévenla Traigan al voluntario para las vacunas ¿Segura que es voluntario? Sí, segura Usted otra vez Vamos con las vacunas Yo soy la vacuna inglesa contra el coronavirus Y yo soy la china Y yo soy la americana Y yo, por supuesto, uruguaya Uruguay, no más Cuatro vacunas Pero esa vacuna es de Oxford y tiene una efectividad del 94% Yo nací en Wuhan Y yo nací en Estados Unidos No le voy a dar la mano No congenio con el enemigo Yo tengo un 99% de efectividad Yo nací en el interior No sé qué tiene que ver, pero nací en el interior ¿Cómo se dice enojado en chino? Chinchudo ¿Y 99%? ¡Cachiche! Bueno, vamos con la primera vacuna ¿Y por qué lleva tanto papel higiénico? Porque en este hospital una persona estornuda y 50 se acaban de miedo Chinchudo, no había entendido Que pase la vacuna inglesa Aplique la vacuna Creo que no tiene efecto secundario Que pase la americana Aplique la vacuna Yo creo que tampoco tiene efectos secundarios Que pase la china Y la americana Porque la china sabemos que no sirve para nada Esperen, encontramos al bebé Yolena está aquí Fá, zafamos Porque la aplicaban la vacuna uruguaya y no sabrían el exato que podría provocar Ojo, ya les digo Celestinos y Dulcinea no llegan a actuar ¿Y ese es el bebé? No, yo quería ser protagonista No, tú, yo, Leno Vení para acá Vení Bueno, ¿entendiste por qué lo perseguían? Sí Bueno, contame ¿Qué te dejó la humorada? Que si un testigo de Jehová te toca la puerta Le tengo que abrir Exactamente Otro carnaval se va a terminar No me quiero ya Pero es el final Descarado ya Se despedirá Pero volverá Otro... Espacio Yoga Espacio Yoga Es el nuevo programa de Radiarte Donde compartiremos conocimientos, técnicas de yoga Y tips para lograr una mejor calidad de vida Ofreceremos prácticas breves de yoga Enfocadas a mejorar distintos aspectos Cuidando cuerpo, mente y espíritu Con prácticas sencillas y simples Para incorporar en el día a día Espacio Yoga Sale de lunes a viernes por nuestro canal de YouTube Y por nuestra web de Radiarte en dos horarios Siete y media de la mañana Y las siete de la tarde Espacio Yoga Por Radiarte Espacio Yoga Espacio Yoga Es el nuevo programa de Radiarte Donde compartiremos conocimientos, técnicas de yoga Y tips para lograr una mejor calidad de vida Ofreceremos prácticas breves de yoga Enfocadas a mejorar distintos aspectos Cuidando cuerpo, mente y espíritu Con prácticas sencillas y simples Para incorporar en el día a día Espacio Yoga Sale de lunes a viernes por nuestro canal de YouTube Y por nuestra web de Radiarte en dos horarios Siete y media de la mañana Y las siete de la tarde Espacio Yoga Por Radiarte Ahora en Radiarte Todos los viernes En su horario habitual De 20 a 22 horas Momocrónicas Todo sobre Murga Joven Carnaval de las Promesas Y Carnaval Mayor Como hace 10 años Un programa único Momocrónicas Seguinos en Facebook, Instagram y Youtube Somos Momocrónicas Comunicate Radiarte.com Seguinos en Facebook, Instagram y Youtube Radiarte Familia Celeste Cero noventa y cinco Cero noventa y cinco once Setenta y cinco cuarenta y nueve Cero noventa y cinco once Para acompañar la tarde del sábado Nuestros amigos de El Pulpo Nos traen un programa lleno de risas Con información general Una sección deportiva Y mucha música divertida Sumate Todos los sábados De diecinueve a veintiuna horas El Pulpo Seguinos en Facebook E Instagram Ahora en Radiarte Todos los viernes En su horario habitual De veinte a veintidós horas Momocrónicas Todo sobre Murga Joven Carnaval de las Promesas Y Carnaval Mayor Como hace diez años Un programa único Momocrónicas Seguinos en Facebook Instagram y Youtube Somos Momocrónicas Comunicate Radiarte.com Seguinos en Facebook Familias Celeste Todos los jueves De diecinueve a veintiuna horas Todo lo que tienes que saber De fútbol amateur Fútbol 11 Y las diferentes categorías Más treinta Más treinta y cinco Más cuarenta Seguinos en nuestras redes sociales Facebook Instagram Youtube Somos Liga Celeste ¿Quieres formar parte de Radiarte? ¿Quieres tener tu propio programa? Contáctate con nosotros Tenemos una propuesta para ti Cero noventa y cinco Once Setenta y cinco Cuarenta y nueve Cero noventa y cinco Once Para acompañar la tarde del sábado Nuestros amigos de El Pulpo Nos traen un programa lleno de risas Con información general Una sección deportiva Y mucha música divertida Sumate todos los sábados De diecinueve a veintiuna horas El Pulpo Seguinos en Facebook En Instagram ¡Mueva Tili! ¡Va a la Tili! ¡Se cayó Tili! Bueno, la siguiente participante Tiene un talento muy particular Contagia todo lo que dice ¿Cómo es eso que contagias todo lo que decís? Sí, me pasa de siempre Empiezo a hablar Y contagio todo lo que digo ¡Qué cosa más rara! Nunca había visto algo así Sí, todos me dicen lo mismo Por eso pensé que estaría bueno presentar el curso ¡Volvemos! ¡Para mí eso sí! 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 La promesa que el día que las pagué Ah, ¿viste cómo habla mal tuyo, Adriana? Eso es hablar mal de alguien cuando no está ¡No es malo! ¡Es la realidad! No, no hace promesas Ya lo dijo Artigas Con la verdad no ofendo ni temo ¿Por qué por mí? Claro ¿Quién sabe lo que dijo Artigas? Bueno, en fin ¿Alguien me puede decir Solcito vos que ya estás con la batuta? ¿Me puede decirlo? ¿Qué día ensayan los descarados? Mirá en el club y en el grupo Pero ahí estoy como periodista ¿Qué día ensayan descarados? ¿Para mí me puede decir esto en este momento? ¡No estoy preparada! ¿Paula sabe? A ver, Paula Te gané la cuereada Los domingos ¿Los domingos a qué hora? A las 3 ¿En dónde? No sé En un club En un club Está bien, en un club Pasamos a la compañera ahí Muy bien ¿Alguna de las 2? ¿En dónde? ¿Y los sábados dónde? Martina, ¿dónde se ensaya? Parque Posadas Muy bien Si vos sabés, decilo Si vos sabés, dale, metele Sí, los sábados ensayamos en el Parque Posadas En la escuela de Canto Quinta Justa Enseñamos a las 2 Y los domingos Hasta que Hasta que Hasta domingo hasta las 5 ¿Hasta las 6? Bueno 5 o 6 5 o 6 Y a las 7 dan las tortas fritas a la dueña ¿Dónde está? Sí, Mati Mati está del otro lado ¿Se fue y no dejó acá colgado? Bueno Pará, se escuchó una voz Sí, ese patá Bueno No lo creo No lo creo Es Mati que está allá del otro lado Porque Mati se pasea por toda la radio Es una cosa impresionante Este chiquini Desapareció Es como la naranja El fantasma de la ópera Pará ¿Cómo está hablando? Si el micrófono ¡Ah! Sí, se volvió el micrófono Ahora me estoy dando cuenta Mati, volvé con el micrófono De la chiquini Dale, Mati No seas guarango Qué cosa este chiquini Y escúcheme una cosa ¿Siguen precisando? ¿Está abierto el grupo Como para que entren más personas, Lucía? Sí ¿Cuántas personas precisamos, más o menos? Cuatro ¿Cuatrocientos o cuatro está bien? No, cuatro Cuatro, cuatro Cuatro más Cuatro más Está bien Con eso está bien Cerramos el espectáculo con cuatro personas más ¿Hasta cuánto tienen tiempo, más o menos Para que se integre más? Ya cerró el mercado de pase de invierno Ah, está, perfecto ¿Yo puedo ir? No, Mati, vos sos adulto Si tengo 15 Pero podés ir a vernos Solo eso Yo voy a ir a verlos Y comprar rifas también, ¿no? No, es verdad Comprar burines y pizzas Budines y pizzas Budines no me ofreció el dueño del conjunto No, es la señora del conjunto Es la señora del conjunto ¿Quién es la señora del conjunto? ¿Cómo se dice? ¿La abuela del conjunto? No, la señora del conjunto Te van a dar un saludo La nona No ¿Cómo se llama la señora del conjunto? Cecilia Cecilia ¿Vos lo sabés también? A ver ¿Qué te pasó? A ver Pri ¿Vos qué personaje hacés, por ejemplo? Personaje 1 Y vos 2 Perfecto Me encantó Todavía no hay Todavía no hay nombre fijo Se está por definir ¿Vos Solcito qué personaje hacés? Personaje 6 Personaje 6 ¿Y a qué se dedica ese personaje 6? Sin spoilear nada O sea, sin adelantar ¿Qué hace el personaje 6? ¿Vos hacés de una niña? ¿De un gato? ¿De un perro? ¿De una máquina? ¿De un tiempo? ¿Vos hacés de paramédico? ¿Médico? Mirá Que no es médico No lo dejó paso Ah, bien Perfecto ¡Arbol! Tienes los auriculares puestos, chabón No te digas Y a ver Priscila Personaje 1 ¿O personaje 6? Dijimos Sol Bien ¿Y qué trata tus personajes? ¿Por qué lo perseguían? Sí Bueno, contame Sí, un árbol Es un árbol ¿Una aguja? No No sé nada ¿Te dije que era un árbol? Es un árbol No se acuerda No se acuerda Y Paulita ¿Vos qué personaje hacés? Yo hago hermano Hermana De hermana P3 de la numería de clases Ajá ¿Sos alumna? Sí Bien Ah, porque hay un call center O sea Hay de todo Hay un paramédico Un call center Una voz en off Hay de todo Hay muchas cosas Y Martina ¿Qué personaje hace? Martina 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 ¿De qué trata tu personaje, Martín? Viaja en el tiempo Ahí está Vino de China Vino de China hace un ratito Por eso está comentando María Guillermina Le digo María Porque no me acuerdo Pero el otro nombre ¿Cuál es que? Guillermina, decile Está, pero para que seamos ¿Cuál te gusta a vos? María o Guillermina Yo no me llamo María Yo no tengo su nombre No, no Bueno, lo conocemos hace años ya nosotros Y no se saben el nombre ¿Cómo? Tiene razón Te conocen de hace tiempo y no saben el nombre Disculpa O sea, no O sea, no se acuerdan del nombre Es un nombre difícil Pero que le pregunten Yo no me acuerdo De la mitad Yo no sabía cuál era el nombre De ella La tengo sentada hace rato acá Ahora me acuerdo que es Gabriela Pero si no, no ¡Gabriela no! ¿Cómo no se llama Gabriela? ¡Lucía! ¿Cómo te llamás? Lucía Ah, Lucía No, no Yo diría de que Tendría que poner un cartelito acá De los nombres Como hace la María No Y no voy a decir el programa Porque vos te podrías Quería el programa Que mi amor No se conoce los nombres Se hace, se hace, ¿no? Así son Y así como se quema un chiste también Este Vos de qué personaje Porque no te terminamos de hablar ¿Qué personaje hacés vos? A ver Pauci, es poliar No es polé Pero decimos más o menos En qué te ocurre tu personaje Bueno Yo hago de Una voz del estadio Hago de No, es la voz del estadio Una voz de no Hace Para no espoliar Una maestra Es que es más No es la voz del estadio Es la voz del estadio No, nada Quiero decir Gracias Maestra Y de una encargada Y de una tonta Ay, de una tonta Hace un montón de personajes Tatiana, vos qué personaje haces Hago personaje 4 Perfecto Personaje 4 Porque vos tenés una banda de personajes Yo te la fui distribuyendo Pero Y en el espectáculo ¿De qué va? O sea En el espectáculo Tu personaje número 4 ¿En qué consiste? ¿En qué va con todo lo que acabas de decir? Acá Todos los Todos los componentes No te acordás No importa Está bien ¿Todo el mundo se sabe el libreto ya? Leticia El celular, por favor Sí Me estoy mostrando ya Que están mandando saludos Ah, ok Porque vio mi celular Y dijo ¿Y eso? A ver Tenemos salud ¿Tenemos salud de la gente? ¿Lo podemos decir? Mirá ¿Necesito? ¿Qué es lo que hay ahí? Esos son saludos A ver Vamos a ver El tema de los saludos Para que yo no puedo sacar el celular Voy, voy, voy ¿Querés que yo te lo lea? Ah, cómo no Léeme Léeme Última Nahuel, muchas gracias Mandó saludos Nahuel ¿A quién? Janet Brune Mandó saludos A las chicas de Descarados Bien Humorita Descarados Dieron gracias Y besito corazón ¿Quién fue? Allá Ceci Raúl Casanova también Dice Ahora se ve Arriba Momo Crónicas E invitados Abrazo También ¿Quién más está Salcito? ¿Acá? Sí, sí Donde dice Olga ¿Qué dice Olga? Saludo Un saludo Ajá A ese Un saludo hermoso Bien Muy linda entrevista Muy Especial Muy bien A Lucía Que no sé quién es Y Martina Que es ella ¿Viene Lucía? Ah, está acá Ella es Lucía Mirá Mirá A ver, ¿quién está? Es la conductora Sí, sí Nosotros no estamos Estamos acá Lorna 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 ¿Dónde está Lorna? Acá Gian Nina Lorna ¿Se puede ver los nombres separados? Gian Nina Lorna Besos ¿Quién es Lorna? Lorna Besos para Lorna Ah, la mamá ¿Dónde es cuál es? La mamá de Emily Ah Ah Bien Están todos mirando Muy bien Le mandamos un beso gigante Bien ¿Y quiénes no pudieron venir a que les mandamos un salud, un abrazo? Joan no pudo venir Joan no pudo venir ¿Quién más? Emily A ver, ¿a quién más? Pau Nahuel Nahuel A ver, un personaje por persona ¿Lilú? No te acordás No importa Nahuel Nahuel no pudo venir José, José 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 ¿Eh? José José le mandó saludos Tu abuelo Diablos Tu abuelo te mandó saludos ¿Cuál? ¿Cuál? La abuela ¿Cuántas tenés? ¿Cuántas? ¿Quinze abuelas? Esta es una abuela más, ¿no? No Esta es una abuela más ¿Sí? ¿Quinze abuelas tenés? Tenés un montón Está bien ¿Quién más no puedo venir? Para cómo dice este nombre Que no me acuerdo Tenemos José Dice descarados Ahí José José Digo Palacios YouTube Antonella Antonella pone un Corazoncito Giselle Sosa Dice Besos a Sol De parte de la abuela Gracias Vamos descarados Vanessa Mi mamá Mi mamá Acá ya también está Vía Facebook Jeanette Brunet Que dice Felicitaciones a todas Un beso a Paula Mi tía Que da este año Que da este año Sus primeros pasos En el carnaval Gracias Radio Mombo Me parece que no Me parece que no El ramo de la radio Después está Sembrando Oportunidad ¿Estas son? ¿Quién son? Sembrando Oportunidad ¿Esta es una madre Que tiene una ONG? ¿Acá? Sembrando Oportunidad Dice Felicitaciones A todos Abrazos Bueno Gianina Lorna Dice Un beso a mis descarados Saludos a Guille Vamos Es tu madre entonces La que está teniendo ¿No? Es tu padre Un saludo a Padre Guille Que me conoció Cantando Plena El otro está de Pasti No importa Y Solcito Hermosa te queremos Dice Estamos viendo Porque Iván dice Que yo estoy de Pasti Pero no sabe nada En realidad Está pasando una marcha Pasa todos los viernes La marcha Con las bicicletas Y los monopatines Así que No estoy de Pasti Acá yo me voy a venir A armar con mi bicicleta Por eso ¿Viste? Podemos ir Acá tengo Seguimos con los saludos Tengo Héctor Ramírez Ahí quedó Y CR Que dice Saludos A todos los descarados Muy bien Perfecto Me encanta Héctor Ramírez Héctor Ramírez Ay mi vida Mi amor Dice Buen programa Se quedó colgada la imagen Eso fue cuando arrancamos Y después puso Ahí quedó Ahí quedó Gracias Es mi novio Que está atento siempre Tipo Siempre atento Yo Siempre atento loco Se llama Se llama No es un tóxico Pero no Vanessa Ledesma ¿Quién es Vanessa Ledesma? Mi mamá ¿Tu madre? ¿Mandale un beso a tu mamá? Dice Divinos todos Solcito te amo Te dice Gracias mamá Te amo mucho Decide Che ¿Cómo que no? Qué mala No es que no me gusta Con esta la gente Ah está Está bien Está bien ¿Algún beso que quieran mandar En especial? Gabriela Eh Luz A mí Mándenmelo a mí Todos 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 Si no nos salen más al aire A Jerónimo No beso a Matías Puto ¿Cómo? Con ella Sin Ah Ah ok Puta Puta Ah Lucía ¿Dónde está Lucía? Acá Lucía Ja 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 Vanessa ja ja Está bien Los mensajes Es un mensaje Y se tiene que leer Lucía ¿A vos le querés mandar Un saludo a alguien? No ¿No? A tu padre A tu madre A la abuela Al tío A los técnicos Está bien No quiere mandar más Nadie Está cansada Olga dice Felicitaciones Y a bocear del grupo Solcito Vamos arriba de Escaragos Bravo Muy bien Aplausos Eso es una craso Me encanta María ¿Le querés mandar saludos O besos a alguien? Saludos Bueno A todos los compañeros Que no pudieron venir Y a los técnicos también Siempre están apoyándonos Tengo las manos arriba Nadie está pinchando nada Para que no diga nada Digo por las dudas Martina ¿A quién le querés mandar un saludo? A mi papá Cortita y al pie Perfecto Me encantó Solo tu papá Bien Paulita Yo le quiero mandar un saludo A los que no puedan venir De nuestro grupo Ajá A mi mamá que está ahí Ajá Y a un amigo Que sé que no No me va a escuchar Porque lo conozco Que se llama Santino Me encanta Me encanta porque pará No me va a escuchar Porque lo conozco No, pero a Santino Decile que esto Después de este programa Se sube Y lo puede mirar Y lo puede mirar Y lo puede mirar ¿Verdad, Mati? ¿Por dónde? ¿Por dónde? A YouTube El marzo El marzo dice No sea así Qué atrevido Qué atrevido Pero pará, pará, pará Yo lo subo en marzo Pero lo ñoqui tuyo Ya en un año más tarde O sea Qué peor No sé qué peor Yo prefiero comer Mandó salud Decirle a tu amigo Que lo puede ver Por YouTube Lo puede ver por YouTube Y nos vemos Alguien en la escuela Si lo venís Muy bien Está bien, perfecto Acá Solcito Alcanzá El micrófono Ahí está Priscila ¿A quién le querés mandar salud? Acercátelo Acercátelo No pasa nada A mi mamá Y a los que no pudieron venir Bien Solcito ¿Vos algún saludo? Para que Sol Tiene mucho saludo Salud A mi tía Y a mi abuela Porque no pudieron venir Y a mi tía Adriana A tu tía Adriana Y a tu tía Adrián A Cecilia Otro mensaje Tenés más Mi abuelo Y mi abuela Que no Que creo que no ¿A vos no te diste cuenta Que no te quiere? No, no me quieren ¿No te diste cuenta Que no te quiere? Por favor Manden un saludo Para Cante Perfecto Mandenle por favor Todo el mundo Que le está mandando saludos A Sol También a Cante Y para Cante ¿Está bien así? Saludos y para Cante Un aplauso para Cante Saludos para Cante Al micrófono Para que se escuche Por lo menos Porque está acá atrás llorando Pobre Cante No quiere hablar Ni nada No, no está llorando A ver Que aparezca como el tosti Como acá A ver Que aparezca Vos aparecés Yo no te veo Ah apareció del otro lado Bien Yo mirando para aquel lado Ahí está Ahí apareció ¿Algo más que quieran hablar? Chica Porque tenemos como 4 horas Todavía de programa La verdad es que me enredé Casi Tenemos Le quiero mandar un beso A mi otro abuelo ¿Cómo se llama tu otro abuelo? Ledesma ¿Ledesma? Vanes Coco 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 ¿Y el apellido? Ledesma Ledesma Sosa ¿Es algo de Ana? No ¿No? Sí es algo de Ana Es el papá Ah ¿Y es algo de Vanessa? Es el abuelo Es el abuelo Y a Pancho también Y a Pancho también Pancho, Coco Y con eso Chica Ya está Cerramos acá Ah Y mi tío Que está Que él Está en la feria Y no puede ver No puede ver acá Bueno, pero está grabado ¿Puedes decirle que está grabado? Claro Y se va a subir Acá está grabado Si querés, mírame Una cosa antes Queremos agradecer a todos los papás A los tíos A los abuelos Que muchos Que son Como se dieron cuenta Son muy chicos Los traen a los ensayos ¿Qué más? Agradecer a los sponsors También Que tenemos Defensores, por eso Bueno, no tenemos muchos Pero tenemos sponsors Agradecer al salón Donde estamos ensayando Bueno, a Camila Camila Rodríguez Que está en la parte De los vocales A Michelle Que está en coreografía A Fabián Pérez Que no lo nombramos Que es el letrista del conjunto Y bueno A Iván Que es el asistente De Fabián Y ayudan mucho Después Las coordinadoras Que es Lorna Cecilia Vanessa ¿Qué más me falta? Y Nati Y después tenemos A Candela Que está en la parte Del vestuario Y a la modista Erika Que nos hace Toda la ropa El conjunto ¿Qué más me olvido? Nada más, ¿no? Bueno, después tenemos Accesorio Pero todavía no tenemos El nombre Pero más adelante Vamos a tener Ya lo vamos a publicar Y bueno Agradecer a todos Porque esto No lo hacen solamente Ni el director Ni la coordinadora Es Gracias a los componentes Que son los primeros Gracias a los papás Que los apoyan Por todos los ensayos Y está Creo que nada más Mati Te deseo que está llorando Ah, sí Llora, llora No, en serio No Es emocionante ¿No? Todos los padres Y eso que colaboran Todos los días Para que ustedes Vayan y ensayen Y que el conjunto Salga adelante Y la verdad que Es un gran sacrificio Sí, es un sacrificio De todos Sí, claro, Pablita ¿A quién le puedes mandar saludos? Quiero mandarle saludos A una amiga mamá Que me está mirando Que se llama Nicolás Bajátelo Porque si no, no te ve Nicolás Ahí está Ahora sí Y a mi primo Ezequiel A tu primo Ezequiel Bien ¿Alguien más quiere mandar algún saludo? Solcito Solcito tiene La familia Inga Se lo necesita Yo me agarro el celular Y todos los saludos Para mi tía Que la operaron Yo creo Yo creo que sea solo Y traemos al burro de saludos Estamos hasta mañana Sí Me sacó el celular Y dijo Besitos Besitos para mi tía Que está internada Besitos a la tía Tití Porque es mi tía Ah, es tu tía Tu tía Ok Otra mañana ensayo 14 horas Todos en Parque Posadas Nos lleguen tarde Todos Y si quieren sumarse A alguno más A algún amigo de ustedes Que digan Sí, nos acompañan Pueden llamar al 093-464-089 Si no al Instagram del conjunto Y después tenés el 091-669-208 No se sabe el número de la mujer Acá tengo un saludo Dice Olga Besos a Cande Le mandaron besos a Cande ¿Eh? No entendió Que le mandaron un beso a Cande Olga le mandó un beso a Cande No sabemos quién es Olga Olga Olga, Olga Olga Alguna tía, prima, sobrina Que tenga por ahí Cande te quedó Queremos Vanessa Ledesma Ah, mamá Vanessa Hoy podés ir a dormir ahí Me dijo Que podés ir a dormir ahí Gracias y adiós Que me voy a dormir En la casa de 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 Cande De Candela Sí, pero Cande se va No, no se va ¿El qué? ¿El qué? No No te dejan No te dejan Acá los policías No te dejan No 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 sé No sé Fuera de todo esto Que estamos haciendo ¿Qué personaje Nuestra Solcita? Dice Janina Lorna Saliendo un poco de ¿Tenés todas las edades ya Adriano O te falta alguna edad? No En edades ya estamos todos Ya cumplimos con el reglamento Sí, nos faltarían Cuatro componentes más Para completar Y Lo bueno que sería Que llegaran ya Para el tema de ensayo No que ya nos queda Un mes y medio Janina, ¿no? Lo único que estamos de apuro ¿Qué personaje Nuestra Solcita? Perfecto No, capaz faltaba alguna edad Por eso te preguntaba Alguien preguntó Lorna preguntó ¿Qué soy yo? En el conjunto ¿Qué personaje haces? ¿Qué personaje haces? De un doctor Paramédico Ah, bien Que no dijo Que no dijo Que ningún doctor entre Perfecto Por eso sos paramédico Espolio Me espolio El 60% Un poquito No tengamos nada Un poquito Dice Ya estáis No, porque me lo preguntaron José José, José Que se hizo el gato Y no vino Se hizo el gato Y no vino Está durmiendo En su cama de gato A Joan que estuvo internado Que ahora está en la casa Por suerte Que en cualquier momento Empieza a ensayar Creo que el domingo empieza Dijo la mamá Besito Anto Anto Antonella Y Milagros Que también son las hermanitas ¿Qué más nos faltan? Y Triana Lautaro Lautaro Que no vino Lautaro ¿Dónde somos? Sofía Sofía Nos olvidamos Sofía Sofía Que mañana van a estar todos En el ensayo Y faltaron todos Mañana no falte ninguna Mañana 14 horas Empezamos Qué lástima Los que no pueden venir acá Los que se están perdiendo Porque abajo Estamos haciendo un asado Mañana Actuación y canto Mañana actuación y canto En el ¿Dónde era? En el parque de Posadas En el parque de Posadas En el parque de Posadas ¿Podés ir, Leti, mañana Vos que querías probarte Cómo cantás? Puedes ir Puedes ir mañana Con el permiso de directora A mí no me digan nada Leticia Si no quedás vos para canto Lleva a tu hija Capaz que Tiene más suerte Tu hija que vos Mi hija va a tener más suerte Yo no Yo estoy para la actuación Para cantar No puedo yo ¿Tenemos tiempo todavía O vas a mandar una pausa? No, todavía tenemos tiempo Le iba a hacer una pregunta más a Adrián Pero Mandale, mandale Otro saludo A Camila Rodríguez Que está embarazada Y va a tener una nena Es mentira Pero yo digo que es nena Yo digo lo que yo quiera ¿Está embarazada? Sí, eso sí está embarazada Que hoy sacó su tema nuevo Así que pongan ¿Cuál? Guillermina tiene los datos esos Guillermina Guillermina ¿Te equivocaste conmigo? Bueno, mientras buscan las canciones Aparte de las pizzas Y de la rifa Que ya me dijeron Que me la voy a ganar yo La rifa Ya estuvimos arreglando Ahí por fuera Ya estuvimos Es más No te voy a decir Así que Sí, bueno ¿Segura? Ah, porque es nuevo Yo lo único Estamos en el horno Entonces Estamos en el horno Aparte de las pizzas Y sorteo ¿Algún evento más Que tengan medio pensado Para hacer acá adelante? No, hasta Canario Luna No Después de Canario Luna Sí, tenemos un festival Que ya tenemos el lugar Pero todavía no lo queremos decir Ni fecha tampoco Porque hasta que no tengamos El Canario pronto No, no Como todos los conjuntos Nadie se presenta antes Salvo un conjunto Que vi hoy Que se presenta Pero después Capaz que hacemos Un ensayo abierto O algo así Pero no Nada Un festival grande Hasta después de octubre Perfecto Muy bien ¿Encontraron la canción? Sí ¿Cómo se llama? ¿Bien? Te equivocaste conmigo Te equivocaste conmigo ¿Viste? Estaba bien Estaba bien rumbeada ¿Vos que me querés Plagiar el sorteo ahí? ¿Vos que me querés plagiar? ¿Viste? Que feo lo tuyo Así bueno ¿Algo más chiquitines? O despedimos a Descarados Despedimos a Descarados Ya Les doy mucha información A mí me quedó una Como Leti quiso Como que se quiere ir a probar A cantar A Descarados A ver si queda ¿Verdad? ¿Quién canta? ¿Quién no puede cantar ahora? Por eso exactamente ¡No! Pará Yo tengo un problema El cuyo es este, ¿no? Me lo va a apagar Me pagó el micrófono ¿Podrás creer? ¿Podrás? Va a ser que yo Me haya mirado Yo tengo un problema Yo tengo el poder Que yo confundo las canciones Me entrevero con las letras Te canto cualquier cosa Ah, pero acá tenemos a una Le ponemos la canción del año pasado Y ella te la canta ¿Vos sabés cantar? Yo no canto Ella no quiere cantar Ella no quiere cantar No quiere aparecer ¿Se ve qué? Chicas, ayúdenme Porque yo Menos diez Vos me ayudás A ver ¿Qué podemos cantar? ¿Qué vas a cantar? ¿Vos querés cantar? Pará Allá en la otra punta ¿No cantaban también? O yo estoy equivocado En la otra punta tuya Allá tengo tres cantantes Y me quieren hacer cantar a mí Lo que pasa es que se hace Lo desentendido, ¿no? De la jugada Sí Ah, está, está Lume mira como dice No, no lo hagas ¿Entendés? Como que vos tiene una bomba Yo creo Yo creo que tiene así Como un puñal Listo Como chan, 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 chan Solcito canta Lo que pasa es que nuestras cantantes No queremos exponerla tanto Para que no nos saquen De otro conjunto Por ahora la estamos protegiendo ¿Querés que cante Es una cosa de Camilo? No, no se van Sí, cantá Camilo Me canta Camilo Mira que me ponga la música ¿Me podés poner a Camilo? ¿De qué? ¿Qué querés? Ropa cara Puchi Prada ¿Cómo es? Es que sí Es esa Esa me gusta La ropa cara Ropa cara ¿Y la cantás vos solo O la cantás con Trisila? No, no, no A mí se la pareja La le gusta Me encanta ¿Te gusta Camilo? Entonces ¿Tenés un fanatismo? ¿Sos fan de Camilo? Camilo Ananá ¿Cómo? Vos poneme Camilo Que yo voy a cantar con Sol Bien Estás preparado Ulises Porque esto lo que van a escuchar Es el esquiar Estás preparado ¿Qué es eso? Un día me dijo Mira tú así no me sales Con esa ropita Como de garaje sale Y ahora quiere que me ponga Ropa cara Vale si hacha puchicada Vale si hacha puchicada Quiero que tengo Tengo nada Quiero que me ponga Ropa cara Vale si hacha puchicada Vale si hacha puchicada Vale si hacha puchicada Pero si hacha puchicada No tengo nada ¿Viste? Estamos salvadas ¿Aplausos a Manu? Mejor el cantante El cual Sol canto más que yo No, no, yo queda tú No, no la sé No la sé, Mati No me dejes sola No, claro La que quiere entrar al grupo Sobor Tenés que cantar Voy a tener que demostrarnos A ver tu habilidad ¿Verdad no? ¿Me voy a poner una que yo sé? ¿Cuál que es? Yo soy aquel Que cada noche Te persigue Yo la canto contigo Ella me encanta Porque ella me encanta tú Ella te acompaña Ella me acompaña Para que no me sientas Ella es una buena líder De grupo Quiero que lo sepan Es muy buena líder De grupo Nos va a tener a todos En par de años Estoy fascinada contigo Hay que darle un aplauso a Sol Porque me encanta Una buena líder Una buena compañera Excelente Una excelente compañera Sos Estás ahí No te animás Yo te ayudo Estamos juntas Me encanta Me encanta eso Y yo me pasa Que yo soy Que no cante Leti Por favor Apagale el micrófono Por favor ¿Quién me puso eso? No, no te voy a decir El señor Héctor El señor Héctor Héctor el father ¿Dormís afuera Héctor? Héctor Dormo afuera Bueno, yo no sé A mí me gusta Por ejemplo Para bailar Colé, colé No sé qué es eso Y yo tampoco No sé qué es eso Y si mi amor Lo que pasa Es que es una canción Muy vieja Ni los padres ¿Podés ponérmela El colé, colé Para que ella la conozca? Por favor Pónemela Esa me la sé ¿Querés que la cante contigo? La cantamos juntas Es muy fácil La canción Acércate más A la noche Colé, colé Yo te acariciaré Colé, colé Conmigo se baila Colé, colé Acércate más Mis caderas se van No las cuentos ahora Claro Acércate más Acércate más La parte del estiripo Porque serás feliz Tus palabras de amor O si no Pará Poneme la pollera amarilla Que con eso la cerramos Que es la única que me sé Que esa la bailaba en la escuela ¿Ve? La pollera amarilla Ponela de Charlie, por favor ¿Charlie Sosa? Sí ¿Cuál te gusta? ¿Es tu tío? ¿Es tu tío? La de mayonesa La mayonesa La conocemos todas La mayonesa, ¿verdad? ¿Quieres cantarla? Sí, vamos a cantarla Vamos a cantar mayonesa Báilenla No La bailamos Nos paramos y bailamos No, no quiero cantar Ella quiere cantar No quiere bailar Quiere cantar A ver Bueno, y termina Mayonesa Y nos vamos a la pausa Y nos vamos a la pausa Con Mayonesa Chicos Admiren nuestra Nuestra voz El talento Vamos hacia arriba Y arriba Hay todo lo que arranca Que dice Que dice Bate que bate El chocolate Con Bate que bate Bate que bate El chocolate Vamos con las palmas Cuartecilla Vamos a mandar aplaudimos Hasta el año que viene No, no, no Hay en el chat también Que canten, por favor Dale Un tatuaje En la espalda Negra en la mina En la espalda Tocó el gol Misteriosa Ella bailaba Nos está mirando Desde que llegó De repente Su mirada En mis ojos Se clavó Sosteniendo La mirada Se acercó Sin decir nada Me agarró Fuerte la cara Y a la pista Me arrastró Mayonesa Que lo va a terminar Mayonesa Todos los que habían sobrado Se me subió A la cabeza Mayonesa 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 Que lo va a tener Va a tener mayonesa No sé ni cómo Me llamo Ni dónde vivo Ni me interesa Una genialidad Nunca ha visto Con esto despedimos A Morisa Descarado Muchas gracias Chico por venir Este ¿Qué más decir? ¿Qué es lo que? Que vayan al teatro Vayan al teatro A verlo Vayan al teatro Recuerden que todavía Tenemos las puertas abiertas Para que se sigan sumando Se sigan sumando chiquilines Este Venga quien quiera De 10 a 18 años Pueden venir quien quiera Así que Nos pueden encontrar En Instagram Como Arroba Pará 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 Yo estaba Claro A ver ¿Qué pasa? Ah está Lo que estaba diciendo Sí Bueno Saludos Saludos a Charlie Si de esto Que ella eligió la canción Necesito que lo cortemos Y se lo mandemos a Charlie Por favor Lo editamos Lo editamos Exactamente Se edita Así que como venía diciendo Cualquier chico Entre 10 y 18 años Que tenga ganas de venir Que venga Este Eso Más que nada Bueno Muchas gracias chicas Por venir Las esperamos Cuando quieran Las puertas de Vamos clínica Están abiertas Para que vengan Y escucharlas Algunas pocas hablaron Y además hablaron mucho Yo fui la que amaba Y vos La verdad que estoy fascinada contigo Me encanta Me encanta Lo buena que sos Y lo gran compañera que sos Me encanta Gracias De nada Mi amor Un aplauso para Descarado Bravo Mayonesa Mayonesa Yo repetía Yo repetía Yo repetía Te repetía que Soy mayonesa Espacio Yoga Espacio Yoga Es el nuevo programa de Radiarte Donde compartiremos conocimientos Técnicas de yoga Y tips para lograr una mejor calidad de vida Ofreceremos prácticas breves de yoga Enfocadas a mejorar distintos aspectos Cuidando cuerpo Cuidando cuerpo, mente y espíritu Con prácticas sencillas y simples Para incorporar en el día a día Espacio Yoga Sale de lunes a viernes por nuestro canal de YouTube Y por nuestra web de Radiarte En dos horarios Siete y media de la mañana Y las siete de la tarde Espacio Yoga Por Radiarte Espacio Yoga Espacio Yoga Es el nuevo programa de Radiarte Donde compartiremos conocimientos Técnicas de yoga Y tips para lograr una mejor calidad de vida Ofreceremos prácticas breves de yoga Enfocadas a mejorar distintos aspectos Cuidando cuerpo, mente y espíritu Con prácticas sencillas y simples Para incorporar en el día a día Espacio Yoga Sale de lunes a viernes por nuestro canal de YouTube Y por nuestra web de Radiarte En dos horarios Siete y media de la mañana Y las siete de la tarde Espacio Yoga Por Radiarte Ahora en Radiarte Todos los viernes En su horario habitual De 20 a 22 horas Momocrónicas Todo sobre Murga Joven Carnaval de las Promesas Y Carnaval Mayor Como hace 10 años Un programa único Momocrónicas Seguinos en Facebook Instagram Y Youtube Somos Momocrónicas Comunicate Radiarte Un troco Seguinos en Facebook Familias Celeste Todos los jueves De 19 a 21 horas Todo lo que tienes que saber De fútbol amateur Fútbol 11 Y las diferentes categorías Más 30 Más 35 Más 40 Seguinos en nuestras redes sociales Facebook Instagram Youtube Somos ¿Quieres formar parte De Radiarte? ¿Quieres tener tu propio programa? Contáctate con nosotros Tenemos una propuesta para ti 095 11 75 49 Para acompañar la tarde del sábado Nuestros amigos de El Pulpo Nos traen un programa lleno de risas Con información general Una sección deportiva Y mucha música divertida Sumate Todos los sábados De 19 a 21 horas El Pulpo Seguinos en Facebook E Instagram Ahora En Radiarte Todos los viernes En su horario habitual De 20 a 22 horas Momocrónicas Todo sobre Murga Joven Carnaval de las Promesas Y Carnaval Mayor Como hace 10 años Un programa único Momocrónicas Seguinos en Facebook Instagram Y Youtube Somos Momocrónicas Comunicate Radiarte Un toco Seguinos en Facebook Instagram Familia Celeste Todos los jueves De 19 a 21 horas Todo lo que tienes que saber De Fútbol Amateur Fútbol 11 Y las diferentes categorías Más 30 Más 35 Más 40 Seguinos en nuestras redes sociales Facebook Instagram Youtube Somos ¿Quieres formar parte de Radiarte? ¿Quieres tener tu propio programa? Contáctate con nosotros Tenemos una propuesta para ti 095 11 75 49 095 11 Para acompañar la tarde del sábado Nuestros amigos de El Pulpo Nos traen un programa lleno de risas Con información general Una sección deportiva Y mucha música divertida Sumate Todos los sábados De 19 a 21 horas El Pulpo Seguinos en Facebook Seguinos en Facebook E Instagram ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¿Vos también te guías por radar? No, Gordi, yo uso GPS. ¿Y probaste viajar sin GPS? No. No sabés lo que te perdés. Che, ¿qué le pasa a ese murciélago que parece un ventilador? Es que antes de dormir, lo vuelvas en la cama. Hoy es el peor día de mi vida. ¿Por? A un primo mío se lo tomaron en una sopa y ahora lo acusan de apropado el coronavirus. El peor día de mi vida fue otro. ¿Cuál fue tu peor día? Estaba descansando boca abajo y me hice diarrea. Así que el chino que se comió a tu primo dice que la culpa del coronavirus es nuestra. No creo que haya sido él, él no quería esa sopa. ¿Y entonces? Es que le dijeron, ¿no querés sopa? Dos platos. Pobre. Sí, ¿y ahora está en el hospital? Doctora Martínez, se la requiere urgente en el segundo piso. Doctora Martínez, se la requiere urgente en el subsuelo. Doctora Martínez, se la requiere urgente en el quirófano. ¡Pare! ¡Me van a la locua! Doctora Martínez, se la requiere urgente en emergencia. ¿Y esa quién es? Esa es doctora Martínez, lo llevan a emergencia. ¿Me amás amor? Sí, amor, lo sabés. Demóstrámelo. Pelé con León. No, no, no. Eso es muy arriesgado. Pedime otra cosa. Mostrame tu whatsapp. Decime de mostrar León que lo mato. ¿Quién es? Somos los testigos de Jehová. ¡Pasen! ¡Qué amable, gracias! ¿Y qué iban a decirnos? No sé, nunca nos abren. Amor, ¿y el bebé? Esperá que llore. ¿A qué llore? ¿Y por qué? Porque no sé dónde está. ¡Amor! ¡Doctora! Mira el bebé que encontré. ¿Adivina qué nombre con él le voy a poner? Eh, no sé. Eduardo, Ezequiel, Edinson, no sé cuál. ¡El Brian! ¡Qué estrés es! ¡Ah! Dos más uno, clarita la cuenta. ¿Y usted quién es? No soy ni ayer ni soy el mañana. ¿De qué está hablando? Me llamo Eloy, mucho gusto. ¿Enfermera tiene los resultados? ¡Sí, doctora! En el cinco de oro no invocó ninguno. Y a la revancha, ¡hacer todos! ¡Doctora, ayúdenme! ¿No sabe lo que extraño comer asado con sal? ¿Estás comiendo sin sal? No, sin asado. Ay, bueno, está. ¿Sabías que yo no me contagio de coronavirus porque como carne? ¿Y eso qué tiene que ver? Y claro, si la carne es vacuna. ¿Sabían que las mujeres decimos 30.000 palabras al día y los hombres 15.000? Normal. Si siempre hay que repetirle dos veces las cosas. Mamá, mamá. La escuela me hizo el fin de semana. ¡Cállate! ¡Vengo a caminar! Mirá, te apuesto que este no lo sabe. ¿Sabés cuál es el mal genio de Aladín? ¿Cuál? ¿Cuál? Tenés un mal genio. Por favor. ¿En qué se diferencia un hombre y un bebé? ¿En qué? En que uno puede ser quejoso, insoportable y el otro es solo un bebé. ¿Bebé? ¡Ay, no! ¡Mi bebé! Doctora Pérez, paciente con virus desconocido. Doctora Pérez, a emergencia. ¡Doctora Pérez, la estábamos esperando! ¿Qué tenemos? ¿Qué? ¿Usted también se siente mal? No, ¿qué tiene el paciente? No, ¿qué tiene el paciente? A ver, dos otra vez. Una vez más. ¿Qué tengo, doctora? Una tos bárbara. ¿Y qué hacemos, doctora? Hay que hacer un hisopado. No, un hisopado, no, no quiero más sopa. Un hisopado y llévalo a mostrar al laboratorio. ¿Estás segura que este virus viene a un murciélago? Sí, doctora. Qué raro, acá en Uruguay los murciélagos solo transmiten el virus de la rabia. Y sí, porque los murciélagos se ponen rabiosos cuando la gente se hace mala sangre. ¿En el microscopio está la muestra del paciente? Sí, es muy raro. No había visto antes un virus como este. ¿Estás segura que no es un virus conocido? No, escuche. La valle de virus ha sido actualizada. Pa, es rarísimo. Parecen que estuvieran mirando para arriba, ¿no? Pa, me siento como observada. Disimula, disimula, nos están observando. ¿Quiénes? Los de arriba, los que estudian a los virus como nosotros. ¿Hay gente que no se estudia? Sí, como por ejemplo, Erwin Popper, que aisló el virus de la polio. ¿Quedó aislado? Sí, aislado, ¿dónde no puede ir? Pobre. Luego le inyectó el virus de la polio un mono. ¿Y qué obtuvo? Y un monopolio. Qué barbaridad. O el bacteriólogo francés, Louis Pasteur. Ah, Louis Pasteur, el que dijo la famosa frase, si algo que me enferma son los virus y las bacterias. Exactamente. ¿Vos quién sos? Soy el coronavirus. Yo soy el virus de la gripe. Es contigo, entonces. Es broma, es broma. Mucho gusto. Vos no sos de acá. No. ¿Y qué es ese tío por venir a Uruguay? Me recomendaron venir a Uruguay porque acá los remedios son carísimos. Sí, todos menos el alcohol en gel, que hay por todos lados. Los virus, vacilos y bacterias que viven en este laboratorio, que tienen terror. Gel. No quiero alcohol en gel. Hay por todos lados gel para desinfectar gel. A donde vayas se van super un hotel. Se paran en la puerta y se se amparen con el gel. Los llevan en el auto y en el maletín. Cada vez se vende más. No hay para dónde ir. Él es el artículo de moda. Tanto hay joya a los virus incomoda. Que la guía ya parece joda. En cuanto al sol. Estoy cansado de tanto trabajar. Yo me voy para la grande solo a trabajar. Y usted señora que no para de fumar. Yo solo vine a ayudar a que no gaste más. Él es el artículo de moda. Tanto hay joya a los virus incomoda. Que la guía ya parece joda. Cuando al sol. En gel. Él es el artículo de moda. Gracias a todos. ¿Qué pasó? Si, coronavirus. ¿Cuándo llegaste a Uruguay? Ayer te hizo parón. No. Perfecto. Llegaste justo. Estamos por aprobar el protocolo para nuestras actividades. A kommer llegando los demás. Buenas. Yo soy el causante la lepra. ¿Cómo te llamas? Vacilo en Hansel. Eh. Yo soy el causante la tuberculosa. Tu nombre? Vacilo en cocho. Y ese? El virus del ébola ¿Y ese? El virus del ébola 8 Bueno, damos comienzo a la reunión Hay que aprobar el protocolo porque las cosas se están poniendo bravas ¿En serio? Sí, llegamos a tener 250 personas enfermas por día Y ahora estamos en 10, 15 Así no se puede ¡Nos quieren matar! ¿Qué tiene la gente a la cabeza? Creo que tiene pelo Hay que estar más atentos, muchachos Si hay uno sin tapabocas, ¡al ataque! ¡Sí! Si hay gente... Volvemos al aire Prendí, te tardé la luz Te vi, te vi, te vi Volvemos al aire Volvemos al aire, se acaba de ir descarados Se acaba de ir descarados Dame un segundo que estoy haciendo 5 cosas a la vez Como siempre, como me gusta a mí Ahí va Dame que... No, a vos te abrí el ray para decir las noticias Y yo no lo abrí Ahí va Hay que decir la verdad Pero hay que decir la verdad Mientras estoy cargando las noticias Vale decir que el viernes que viene Antes de las 8, antes que arranquen Momocrónicas Va a arrancar un programa que se llama ¿Se llama? ¿Cómo se llama el programa? Me preguntaba a mí ¿Cómo se llama el programa? Estira No ¿Cómo? Dígalo con mímica Dígalo con mímica Primera palabra Primera palabra ¿Qué? Pará, ya te digo Dame un segundo Ahí va ¿Es grande, chico? Hoy que pinta Hoy que pinta Se llama el programa Me decís, diga la palabra Y hoy que pinta Hoy que pinta Hoy que pinta De 19 a 20 horas Así que bueno Después de las 20 vamos a venir nosotros De 20 a 22 El día viernes A partir del viernes que viene Todos los viernes Todos los viernes A partir de las 7 de la tarde Hasta las 8 de la noche Tenemos a Hoy que pinta Hoy que pinta Me encanta Me salió, me salió, me salió Hoy que pinta Me gusta el nombre Me gusta Así bueno Un saludo a las chicas A las conductoras De hoy que pinta Así bueno Vamos Ah, iba a hacer Un arreglo en el dry Y ya arrancamos Eso quiere decir Mirá Dice programa 22 de julio No, no, no Hoy ya que estamos 29 No, no, pero no era ese arreglo ¿No era ese arreglo? No Bueno, para Queremos decir A todos De que Adrián nos trajo los ñoquis Hay que aplaudir Hay que aplaudir Tenés que poner ese fondo ¿Viste? De De ñoquis aplaudiendo No No De que aplauden ¿Viste? Que festejan Claro Así tipo una voz de off Aplaudiendo Y nos trajo ñoquis Con tuco Sí La verdad que sí Sorprendido Estoy sorprendidaza Sorprendida estoy Así que bueno Tenemos ñoquis para comer Vamos a comer ñoquis hoy Hoy 29 Plata abajo del Del plato ¿No? Valga la redundancia Y sí Donde lo voy a poner encima Bueno, no sé Capaz sí Yo qué sé Ay, no No sé Uno nunca sabe Ay, no Generalmente Plata El 29 Se convenió ¿No son monedas? Sí ¿Y la moneda qué es? Ah, es plata Bueno, bien Ya lo arreglé El problemito Vamos a hacer uno y uno Ok Rápidamente En estos minutos Nos quedamos Búsqueda de Murga Joven La crapulosa Busca batería completa Ok La manifiesta Busca Integrate para platillos Y redoblante La limada Precisa Integrantes para platillos Y redoblantes Comunicarse por el Instagram Arroba la limada Si te digo temiento Precisa voces Escribir al Instagram De la Murga No grites Juan Busca sobre primos Y platillero Te esperamos el sábado En el ensayo La propóleo Busca segundo Y batería completa La confusa Precisa Un primo Un segundo Y un platillero Amargarita Precisa Redoblandista Lugares de ensayo En el Club Victoria Joaquín Requena 2716 Esquina Itapeví Está Se mamó la ternera Los domingos A las 6 de la tarde Aprietan las papas Los jueves A las 20.30 Los martes A las 21 Está Requesón Murga Y los lunes Y viernes La codada A las 21 horas Club Nuevo Malvín Amería E Hipólito Guigoyen Sorda un oído Los sábados A las 6 de la tarde Y tapa pulir Los jueves A las 8 y media Bien En el Club Repecho Está La Porfiada Los domingos A las 14 horas Y La Pochoneta Los domingos A las 17 horas Teatro Odeón Cerrito 750 Doña Elvira Los domingos A las 6 de la tarde En el Club Industria José Cerrato 3528 Jorge Los domingos A las 18 horas Comisión Pro Fomento Plaza La Fonde Unbol Y Ruperto Pérez Martínez La Confusa Los domingos A las 6 de la tarde En Millán y Rafa Está Pondal 869 Esquina Millán Picame la cebolla Los sábados A las 17 horas Comisión Barrio Encina Las Piedras Canelones Sandale Maludos Miércoles A las 8 y media En el Covitea José María Vidal 657 La Oveja Negra Los miércoles Y domingos A las 20 horas Mercadito Altamirano Altamirano Y Luz Alberto De Herrera Requesón Murga Los domingos A las 6 de la tarde Espacio Bar Lima 1621 La Lima Los viernes A las 20 horas Sindicato De Conaprole Evaristo Quijanda 1150 La Promesa Los jueves Y sábados A las 9 En el Galpón Barrio Sur Paraguay 1015 Casi al lado De la Rambla Te pegué Ahí la Rambla Al golpe Mi abuela Tiene un bombo Los jueves A las 21 Club Fraternidad Heraclio Heracios Fajardo Fajardo Y Joaquín Chopieta Muy bien La Sandía De La Torta Los martes A las 8 En el Club Universal Carlos de la Vega 4015 Trapecista del Tablón Los sábados A las 18 horas Comité de Izquierda En Marcha San Martín Y Mirard de Bo De La Canilla Los domingos A las 3 de la tarde Barla Flores Garibaldi Y Boulevard Artigas La Mística Lunes y viernes A las 19.30 horas Y Las Pioneras De Rosés Los martes A las 20 Delta Patín Club Guillermo Tell 4022 La Sam Sam En el glorioso Club Uruguay Montevideo Fraternidad 39.19 La Nuestra Los domingos A las 17 horas Aute Agraciada 24.63 De La Nada Los miércoles Y jueves A las 8 Club Social Cordón Norte Daniel Muñoz Esquina Joaquín Requena Las Pioneras Las Pioneras De Rosés Los domingos A las 19 horas Espacio Quimera La Quentona En Pleumar En Pleumar Tigas Y Bruno Méndez Con dos modelos A elección Bien Hay Alberto Realiza Festi El 6 de Agosto En CQB José Mármol 612 Donde mi hijo Leti Que va a ir ¿Qué? Si te queda Una cuadra De tu casa Ah tenés razón Voy 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 ¿A dónde? Vas con el Con el Héctor Con el Héctor Héctor Te queda ahí A la vuelta De tu casa Lo vimos los otros días Ah es verdad ¿Y mañana? No El 6 de Agosto Ah no es mañana El otro fin de semana Pá Estoy re perdida Yo los otros Ya pensaba Que era viernes Y era miércoles Así que imagina No Estamos bien La Nuestra Ah yo voy La Nuestra Y La Trojedera Realizan un Festi El 13 de Agosto En el Sindicato De Funza Entradas anticipadas A 100 pesos La Quentona El Premolar Realiza Festi En el Sindicato De Funza También el 30 de Julio O sea mañana Anticipadas 100 pesos De La Canilla Vende pastas Sorrentinos De jamón y queso 4 quesos Ricota Acelga Ricota y nuez De acelga O calabaza A 230 Ravioles de jamón Y pollo O verdura A 220 Gnocchis A 180 Y tallarines A 170 Pedidos Hasta el 31 Del 7 O sea hasta el domingo Y se entregan El 7 De Agosto El 13 de Agosto En el Faro Ingeniería Las Pioneras de Roser Realizan el Festi Además Realizan El 3 No Además realizan Sorteos Sí Tres sorteos El 30 Del 7 Se sortean Dos entradas Para el Festi El 13 de Agosto Y el 6 Y el 6 Una botella De Grappa Y el 13 Del 7 Una entrada Al resto Con consumición Bien De la nada Realiza Una peña Festi El 13 de Agosto En Asilo 37 24 Esquina Gobernador Viana Para que me perdí Sorteo De la Manifiesta Sorteo De la Manifiesta Rifa El 30 Del 7 Y a precio De las rifas Salen 50 Es todo lo que está En la imagen Wow Que mala persona Primer premio Un mes de teatro gratis Más Un kilo de masitas Vansai Un libro a lección Más una remera De la Manifiesta Ese es el primer premio Segundo premio Una merienda para dos Juego de copas Un fernet Y tres pegotines De la Manifiesta Tercer premio Un brownie Más alfajores De gofio Y más un fernet Ese es el tercer premio Después podés Comprar Comprarlas Y depositar En las siguientes cuentas Se rifan el 30 de julio Así que tienen Poquito tiempo O sea hoy Prácticamente Cuenta Santander 120 280 4353 Moneda Uruguay Sucursal 05 Ombú Cuenta Itaú Caja de ahorro En pesos 098 6371 Y cuenta Bro Caja de ahorro Pesos 110 274 987 4 veces 0 Y 1 Bien Picame la cebolla Vende remeras De la murga De la murga 550 pesos Taza A 150 Imanes A 30 Y pines De la murga A 50 La pro Poleo Realiza Festi El 13 Del 8 En el Ex Pastel Arena Joaquín Artigas Y Bruno Y Bruno Y Bruno Mendes A las 9 De la noche Anticipadas A 70 Pesos Amarga Rita Con su cantina Vende Un alfajor 40 Pesos 2 Por 70 Pizza Con muzarella 170 Y sin muzarella 150 Trapecitas Del tablón Rifa Un Johnny Walker Rojo Fernet Y Coca Me encanta El Johnny Un Johnny rojo Y un Fernet Y Coca A 50 pesos El número Se sortea El 30 del 7 En vivo Por Instagram O sea Mañana O sea Si tenés un hijo Lo ponés Johnny No 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 Es un nombre Para un niño Una J Y una W La pionera Rosés Venden rifas Por 50 pesos Y todos estos premios Una jarra eléctrica Caravanas de 4 artesanías Vale por un tatuaje Valor 600 pesos De Artesis Vale por un servicio Completo para perros En flor de estética Una maceta De boté De veto En casa Sorrentino casero Para 2 personas Riñonera Hecha a mano Y 3 stickers Y 3 postales De solcito Fotografía Maceta Maceta Hecha a mano Por Euge Collares De marca Mística Se sortea El 31 de julio Espectáculos De murga joven De la canilla Fragmentados La porfirada El libro sagrado La pochoneta Bajo del mar De la nada Intenso Vendedores de humo La teoría del caos Tapecita de tablón Retornando al origen La resacada Que te mantiene Mundo Que dice Psicodélico Psicodélico La pionera de roces La revolución De las musas La propóleo La juventud Está perdida La carapulosa Está robado Tute y conga Olifán La maravillosa Aventura De la limada En su batalla Contra la Malvada Monstruosa De la adultez Un título más cortito No tenían Lo de la limada Perdón chicos Pero se lo tenía que decir Vamos con los casting De las promesas Rápidamente ¿Estás tú? Ok Optimus Parodistas Hace convocatoria Para el carnaval Las promesas 22, 23 Si te gusta cantar Bailar Y actuar Y tenés entre 5 y 18 años Comunicata al instar Arroba Parodistas Optimus Yo y su humorista Hace convocatoria Para el carnaval Promesas Si te gusta cantar Bailar Y actuar Tenés entre 5 y 18 años Comunicate por el instar Humoristas Yoguiz Herederos Humoristas Hace convocatoria Para el carnaval De las promesas 20, 22, 20, 23 Si te gusta cantar Bailar Y actuar Y tenés entre 10 a 18 años Comunicate al celular 095 34 93 66 O al 094 77 97 11 Don Barullo Murga Hace convocatoria Para el carnaval Promesas En busca de platilleros Bombistas Entre 5 y 18 años Comunicate al celular 099 57 58 09 Clowns Parodista Hace convocatoria Para el carnaval De las promesas 22, 23 Si te gusta cantar Bailar Bailar Y tenés entre 5 a 18 años Comunicate al Instagram Valus Oficial Mandá la revista Hace convocatoria Para el carnaval De las promesas 20, 22, 20, 23 Si te gusta cantar Bailar Y actuar Y tenés entre 5 a 18 años Comunicate al celular 091 77 5144 Al 095 93 50 49 Cherries Cherries parodista Parodista hace convocatoria Hace convocatoria Para el carnaval De las promesas Si te gusta cantar Bailar Y actuar Y tenés entre 5 a 18 años Comunicate al Instagram Parodistas Cherries SC Sueños Jandomeros Hace convocatoria Para el carnaval De las promesas 22, 23 Si te gusta cantar Bailar Y actuar Y tenés entre 8 y 18 años Comunicate al 094 189 930 Te comiste colibris 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 Hace convocatoria Para el carnaval De las promesas Si te gusta cantar Bailar o actuar Tenés entre 5 y 18 años Comunicate al celular 092 046 288 Sabritos Entonces Parodistas Hace convocatoria Para el carnaval De las promesas 22, 23 Si te gusta cantar Bailar o actuar Y tenés entre 5 y 18 años Comunicate al celular 098 47 3896 Diablitos Verde Hace convocatoria Para la batería Si sabés tocar el bombo Platillos y rodolantes Y tenés entre 10 a 17 años Y tenés entre 10 a 17 años Después hace otra convocatoria Para completar las cuerdas de segundo Entre 14 y 17 años Escribirá al Instagram Diablos Verdes Y en bajo Oficial Deportados Hace convocatoria Para el carnaval Parodistas promesas 22, 23 Si te gusta cantar Bailar o actuar Y tenés entre 5 y 18 años Comunicate al Instagram Humoristas deportados Mano a mano Mano a mano Últimos cupos de la murga Enviándonos un video Con 2 minutos Descarados a frénesis Los pepinitos Hace convocatoria Para el carnaval El carnaval de las promesas Si tenés entre 5 y 18 años Y querés formar parte de la murga Enviándonos un video De 2 minutos Arroba Los pepinitos Descarados hace convocatoria Para el carnaval Promesa Si te gusta cantar Bailar o actuar Y querés formar parte De los humoristas Comunicate con nosotros En el Instagram A Descarados Eventos de promesa Don Barullo Venta de sorrentinos Una docena 200 pesos Sabores de jamón Y queso Ricota y nuez Ricota y queso Cebolla y calabaza Conectate Arroba Don Barullo Heredos hace Un choco bingo El 13 del 8 De las 2 Hasta las 10 de la noche En el Club Universal La entrada sale 50 pesos Y te llevas un bingo De regalo Comunicate Por el Instagram Herederos Bueno Si el otro bosco Porque yo tengo uno Acá en el celular Dulcinea Venta de ravioles A 220 pesos Sabor de jamón Y queso Ricota y verdura Contactate Por el Instagram A Dulcinea Ojana Fes Vení A colaborar Con la comparsa Nuestra Nuestros chicos Van a Rumbo al carnaval 22 23 De las promesas Precisan De todo El 12 de agosto A las 21 horas Bueno Colaboración 150 pesos Actuarán Wilson Rodríguez La Murga La Propolio La Descarga Y mucho más Club de Club de Amistad Joaquín Artigas 38 36 Esquina Bruno Méndez Venta de comida Refresco Rifas Sorteos Y mucho más Esto lo hace Comparsa Ojana Ojana Genial Así que bueno No tenemos más nada No tenemos más nada Me cansé Me cansé De leer Quiero que sepa Me cansé de leer Yo después de esto Espectosang Hierbas y miel Espectosang Bueno Nos vamos yendo Nos vamos yendo Hasta el viernes que viene Le vamos a mandar Un saludo a Jime Que por cuestiones Laborales No pudo estar hoy Con nosotros Porque en realidad Le tocaba a ella Así que bueno ¿Qué? No, le mandamos un beso Le mandamos un beso a Jime Bueno, ya no Porque ya lo vimos Así que bueno ¿Usted quiere mandar Un saludo más? Sí A todo el mundo Quiero mandar besos Sí A todo el mundo Hoy no sé Si me escuchó la Marta Pero le mandamos un beso Mi hija no creo Que me haya escuchado No, no llegaron Un mensaje No, nadie Entonces ninguno Escuchó nada Igual le mandamos un beso Bueno, un beso a todo el mundo Y hoy me encantó Que vinieran a visitarme Bueno Estoy encantada con Sol Sol, para mí Usted tiene que estar acá No Cuando vayan al Teatro Verano Le vayan a hacer alguna nota Arriba del escenario ¿Sabes qué? No la vas a sacar más Yo voy Yo le hago la nota Sí, sí, sí Seguramente Bueno, así que bueno Nosotros nos vamos a despedir Será hasta el viernes que viene Seguramente Con otro invitado Y pasando Un rato más De carnaval De las 20 A las 22 Así que bueno Vamos Nos vamos con Asaltante Compatente 2013 con la retirada Y con eso Nos vamos Será hasta el viernes que viene Chau, chau No hay nada más elocuente No hay cínico más potente Que el tiempo y su mecanismo Por eso aquel parroquiano Con una media sonrisa Con una media sonrisa Dijo sin mucha inocencia A lo mejor no hay que creer Tanto en lo que uno piensa El engaño está a la vista Siempre la duda es petiza Y la certeza es inmensa A lo mejor no hay que creer Tanto en lo que uno piensa Si al final la vida pasa Perdida entre tantas otras Una vida y muchas vidas Metidas en una sola Uno solo es el destino Ausente De toda euforia Donde el olvido es la meta Y es un absurdo la gloria Retazo de realidad Le dan un hilo a la historia Que solo estará completa En su versión ilusoria En esas profundas grietas Construyendo puentes falsos Sigilosa y con destreza No se engaña la memoria No hay nada más elocuente No hay cínico más potente El tiempo y su mecanismo La verdad es envejecer Más rápido que uno mismo No hay nada más elocuente Más Más La despedida, no estáis que escondida, pequeña tristeza del final. Y dejar en tu mirada, querida barriada, un juramento fiel. Una vez más, te prometemos volver. La despedida, no estáis que no hay destino, pero aprendimos. Deer Creek International Business Solutions, how can I help you? I am ready. Well, that's great. Ladybug? Ladybug? Your new operational name. Oh, I see what you're doing. Ladybug's supposed to be lucky. Ha! You don't have bad luck. Really? My bad luck is biblical. I'm not even trying to kill people. It's time to mark. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Los hombres que ya fuimos se detienen a mirar. Y nos ven crecidos. Y nos ven crecidos. Cayendo como fichas en el pecho dominó. Somos los que hicimos. La, 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 la. Hay viejos borradores con los que quisimos ser. La, 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 la. La, 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 la. Creamos muchos planes en el arte de soñar. Cargamos la balita sin fronteras. Fuimos idealistas. Fuimos trotamundos. Fuimos casi locos. Tuvimos razón. Fuimos deambulando por la ciudad. Fuimos abrazando a la soledad. Fuimos y vinimos. Pero esta noche estamos acá. Y vino mi naufragio. Siempre después y sin un pie. Fuimos y vino mi naufragio. A cada hombre que ella fuimos No hay una orilla y un porqué No hay una orilla y un porqué Pero mañana es otro día No hay razón para seguir Nunca sabemos lo que viene Esa es la magia de vivir Y cada tanto podés elegir Un abrazo, una estrella, un camín Un color, una voz, un amor Y ser nada más Ven cómo pasa el perro del carrusel Al igual que la foto de ayer Y sonreír aquí en Saluda Felicia Y ahí estamos para hacerle adiós Adiós, adiós a lo que fue Quizá vivir no es comprender Y en ese afán de ser mejor Sin pestañear fue que pasó lo que pasó Somos los hombres que fuimos Se baja el perro y al final esa luz se apaga Queda una imagen fugaz Sin frase y cara pintada Hoy nos vamos de tablado Ustedes siempre estarán Sin cara a carnaval Se van cantando los asaltantes Que ya no quieren ir atrás Va floreciendo la batería Perfuma el aire en cada copa Se van bailando los asaltantes Siguiendo el rumbo de un granitón Esta felicidad no termina más Agradeciendo el carnaval Se van cantando los asaltantes Los asaltantes Los asaltantes Los asaltantes Los asaltantes Los asaltantes Tanto bailando el aire Lloreciendo en cada copa Se van bailando los asaltantes Se van bailando los asaltantes Siguiendo el rumbo de un granitón Esta felicidad no termina más Agradeciendo el carnaval Se van adiós La alcántara Traiga Qu tam Qu tam